¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mardoleños? ¿Cómo andan? Yo soy Josh Marduk, espero que estén bien. El día de hoy les traigo un video acerca de la increíble primera semana de Messi en PSG. Pues comencemos con este video, Mardoleños. Todo comenzó con el anuncio oficial de la llegada de Messi al PSG. Después fue la llegada de Messi al PSG. Fue impresionante. Al siguiente día, después de haber sido presentado como jugador del PSG, Messi por primera vez habló con los medios de comunicación. Al siguiente día, Messi fue presentado ante la afición en el Parque de los Príncipes. Al día siguiente, fue el primer entrenamiento de Messi como parisino. Mardoleños, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, regalenme un buen like y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima, Mardoleño.